En el Congreso del Estado de Puebla se instaló la Comisión Permanente que actuará durante el primer periodo de receso correspondiente a este tercer año de la legislatura. La Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla declara abierto su primer periodo de sesiones, que actuará del 16 de diciembre del 2023 al 14 de enero del año 2024, correspondiente al tercer año de ejercicio legal.